Bienvenidos a Tacos de Papaya. El día de hoy vamos a regresar en el tiempo. Vamos a ver algunas de las intros más conocidas o un poco no tan conocidas de las caricaturas de nuestra infancia. Ojalá salga la tuya. ¡A darle! Esta caricatura no era mi favorita, pero creo que fue muy, muy emblemática. Entonces, vamos a ver su intro. ¡Espero! 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 Dije que la reconozcan. Sí, Samurai Jack, ¿no? ¡Samurai Jack! ¡Samurai Jack! ¡Samurai Jack! Así la canción, creo. ¡Ay, cabrón! ¡Mi mente! ¡Ay, cabrón! ¡Mi mente! ¡Ay, cabrón! ¡Samurai Jack! ¡Samurai Jack! ¡Tenía buen beat, eh! No me gustaba la caricatura. No sé por qué no me atraía banda. Se los juro, no me atraía. ¡No me atraía! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Mi telosofobia! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! No sé por qué no me atraía. O sea, como que visualmente no me gustaba cuando la pasaban en mi época. Pero después crecí y me empezó a gustar. Es más, tenía cierta... ¡Figación con el prota! Estaba coqueto. Está coqueto, la verdad. Pero me empezó a gustar más cuando empezaron a sacar comerciales con él. No sé si les tocaron estos comerciales en Cartoon Network, pero eran una perra joya y me encantaban. Las pantublas. ¡Ay, Juni, bravo! ¡Está basada en Elvis! ¡Está basada en Elvis! Y no se sabían ¡Sus alguitas! ¡Cesúrenlo! ¡Cesúrenlo! Parece que te gustan las camisas negras Y mucho Y parece que a ti te gusta mucho el rosado Solo decía ¡Mil disculpas! ¡Oh! ¡Ay, mamón! ¡Wey! ¡Qué bonito! ¡Wey! ¿No se acuerdan que también antes como No sé por qué o hasta la fecha Yo si meto mi ropa Ya lo pendejo, sea blanca, sea de color Pero antes no podías meter Ropa blanca con ropa de color Porque tu ropa se manchaba Como que el tinte de la ropa No sé si no era tan bueno No sé qué chingados Entonces pasaban estas cosas Y ¡Wey! Este es uno de mis gustos culposos Yo cuando me enfermaba Y me ponía muy, muy mal Me gustaba estar como en mi cama Arropada Y este era el programa por excelencia Que me hacía sentir bien O sea, si tenía fiebre Me la quitaba Era mágico Me encantaba este pedo No sé si creo que los conozcan Algunas personas lo encontraron Peturbador Pero a mí me encantaba banda Me mamaban Bueno, así es un poco Es un poco Peturbante Pero ignórenlo Era muy bonito el show ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Cubi, dubi, dubi ¿Cómo chingosa Se llamaba esta cabrona? Cubi, dubi, dubi, dubi Me encantaban banda Me mamaban O sea Lo juro Me encantaban Como que tenía No sé No sé si a ustedes también les pasa Pero a mí me maman los backrooms Me hacen sentir como esta sensación extraña E incómoda Y como me gusta lo de terror Me gusta Entonces este programa Era como ver un backroom Pero no negativo O sea, no te ibas a morir O sea, tu probabilidad de supervivencia Era el 100% Entonces me gustaba un chingo Un chingo Ok Aquí ya estamos entrando Un poquito más Al iceberg de caricaturas Porque muy pocas personas Me acuerdo que habían visto este programa Incluso a mí me encantaba Y cuando se lo mencionaba alguien más Era como ¿Qué? ¿Qué caricatura? ¿De qué hablas? Y les enseñaba como fotos y videos No, sí No, nunca la he visto ¿La pasaban en cartón de humor? Ni puta idea O sea Entonces espero Espero Que ustedes sí la reconozcan ¿Qué pedo? No me acordaba Que iniciaba así No me acordaba de la intro Se los juro La estoy volviendo a ver La estoy volviendo a ver Después de Verga ¿Qué serán? ¿20 años? ¿Por ahí? No, no, bueno Tampoco tanto Tengo 25 años Bueno, sí Tal vez sí Oh my god Oh my god Espero que la recuerden Me encantaba Era muy random Son de esos shows que Tenían como cierta magia Peturbadora Y cómo olvidar Este clásico Divertido amor Comen Fideos Lo busco Lo beso Bam, bam, bam Me mamá Este programa Me encantaban Los cortos Literalmente Yo y mi hermana Estábamos obsesionados Con este programa Y teníamos Los juguetes de McDonald's Que se prendían Qué bonito Like si tú también Tuviste los juguetes De McDonald's De Puka Este ya no es Tan Tan Old Pero Me encantaba Un chingo El programa Como que la premisa Era distinta O sea La premisa Era muy Muy extraña Muy surreal Aparte que te mostraran Realmente Pues algo como feo Que eran dos huérfanos Entonces No sé si lo recuerdan O lo hayan visto Me la sé completa Todd y Riley Son Tristes Fans Y Un Anuncio Mirarán Con un papá A un dólar Noventa Demerario Papá Sustitutos Sustitutos Son Sustitutos No sé si la hayan visto La verdad es que Esta intro Me recuerda A los domingos Por la mañana Con mi hermana Casi siempre Y ya nos despertábamos Como a las 9 de la mañana Ya tardecito Y lo primero que hacíamos Era prender Disney Channel Y encontrarnos Con los sustitutos O con Jake Long El dragón occidental Me encantaban Eran Eran como nuestros momentos Bonitos De familia Ya llegamos a la parte horny Y ustedes lo saben Todos Todos Todes Teníamos un fetiche sexual Con esta persona Y ustedes lo saben Si Es un fantasma Si Si Todos Todos teníamos un fetiche Con esta Con este cabrón Banda Es más Yo Algo de las cosas más feas Que voy a admitir En mi vida Yo tristemente De las primeras No por Que llegué A ver De una animación Fue de Jake Long Y de este vato Y créanme Que fueron peturbantes Porque Y pues Obviamente Pues si Mi amor Platónico Todo chingón Pero yo era una morrita Yo era una niña Y de repente Pum Pito De este cabrón Pum Pito Del Jake Long Fue muy Muy traumante Pero Pero me gustó Me gustó Era mi crush Era mi crush Bandita Era el crush de todos Todos teníamos fantasías Con este cabrón Queríamos que nos diera Su ectoplasma Él te salvará Porque él es Danny Phantom Danny Phantom Este vato Tristemente El Boch Harman Que también fue el creador De los Padrinos Mágicos Todos sabemos El triste y horrible final De los Padrinos Mágicos Lo que le hicieron a la serie Estuvo Pero luego No sé Acá chismecitos Luego estaban funando Al Boch Harman Porque estaba plagiando Él hacía comisiones Y estaba plagiando Las cosas Cosa que la neta El señor No lo necesitaba Tiene la neta Un estilo muy bonito Y muy chingón Y a mí me gusta Cómo dibuja Sinceramente Dibujó al amor De mi vida Simplemente Véanlo Tan hermoso Tan de pena Y ya por último Otro no tan odd Pero que También son de esos shows Que yo le pregunto A la gente De güey ¿Te acuerdas de este? Y me decían No güey ¿Te gustaba eso? No, no lo veía Lo quitaba O no, no me acuerdo O sea Por favor Díganme que a ustedes Si les gustaba Chowder Por favor Me encantaba güey Actualmente Actualmente Sé que hay varios memes O hay varios audios De TikTok De Chowder Entonces Se me hace raro Que las personas Con las que yo hablo Me digan No güey Náquil Vámonos Qué bonito Aparte Cada intro banda Había una receta distinta Mijitos O sea Siempre Siempre en el horno Había O sea No eran siempre Los cositos moviéndose Habían otros monitos Qué bonito Qué bonito Y pues bueno Espero Haber Recordado Un poquito De su infancia Si tienen alguna intro Que les gustaría Que reaccionara Ustedes Rolenmela Ustedes Díganme Espero que se hayan divertido A mí me encantó Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.